Este estudio lo que busca es entender cuál es la dinámica del recurso hídrico en la zona del centro del Cesar para con base en esa información poder planificar, poder proyectar los usos del recurso en la zona. Es un estudio básico que permite conocer qué hay y a futuro qué puede existir para que con ello se planifique el territorio, se planifique el uso del recurso hídrico. Es una herramienta que permitiría, como le digo a las autoridades, poder presuponer en épocas de sequía o en épocas de lluvia cuál puede ser la disponibilidad por los cauces y de esa manera poder definir, por ejemplo, los usos en esos cauces, definir, por ejemplo, qué capacidad de concesiones se pueden otorgar en esos cauces y también en las épocas de estiaje cuánto pueden tardar esas épocas y cuánto debería almacenarse o cuánto debería prepararse o cómo debería prepararse el área para esas épocas de estiaje. Es un elemento predictivo que permite gestionar el recurso para que no nos pase las situaciones críticas o de crisis cuando hay sequías que nos pasaron recientemente.